Un nuevo golpe al narcotráfico en España, incautaron todo tipo de droga prácticamente, pero sobre todo una sustancia que en muchos de estos operativos se suele justamente incautar, que tiene que ver con el hachiz. Bueno, allí vemos imágenes también del dinero recaudado. La policía desmanteló en Barcelona este grupo criminal que enviaba quincenalmente a países del norte de Europa congeladores en los que se escondía marihuana y como te decíamos, hachiz, en una operación en la que han sido detenidos un hombre de 31 años. La policía catalana informó que la investigación del caso a cargo de la División de Investigación Criminal de Sainte-Felieu de Leobregat allí en Barcelona comenzó en el mes de mayo cuando se supo que en una empresa de transportes internacionales radicada en la zona franca de la capital catalana había un pale con droga preparado para ser enviado al norte del viejo continente. Los investigadores se desplazaron entonces a la empresa donde comprobaron que dentro de un congelador manipulado se había introducido droga en la parte inferior y en los espacios que debería tener la espuma que sirve para conservar el frío. El aparato contenía 11 bolsas con cogollos de marihuana con un total de 7 kilos de esta droga y 6 bolsas más con tabletas de hachiz que pesaban 5 kilos. La policía estima que el valor en el mercado ilegal de toda esta mercancía asciende a unos 70.000 euros. Miren al perro trabajando allí. La investigación permitió conocer además que la empresa de transportes ya había mandado cada 15 días un total de 14 paquetes similares por encargo de la misma persona. Los congeladores se recogieron en un aparcamiento del distrito barcelonés de Horta, Guinardó y su destino era una empresa con sede en varios países europeos. Según los mozos Dascuadra, una vez la droga llegada a los países del norte de Europa su precio de venta se multiplicaba por 3 o 4 por lo que aumentaban por supuesto los beneficios de la operación.